Hola amigos de Fiatisticorce, hoy han comenzado los test pre-temporada de la Fórmula 1 para la temporada 2023 y el vigente campeón Max Verstappen ha comenzado con el pie derecho, de hecho no solamente tuvo un gran trabajo en pista marcando 157 vueltas sino que marcó el tiempo más rápido de la jornada, sin duda que el piloto de los Países Bajos acumuló una gran cantidad de información para su equipo y no solamente eso sino que demostró que Red Bull Racing está como fuerte candidato para repetir el título. Pero sin duda que la gran sorpresa de la jornada no es otra que el segundo lugar conseguido por el piloto español Fernando Alonso en su estreno con el equipo Aston Martin y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo había presentado algunos problemas técnicos durante la jornada, eso sí, para eso son los test de pre-temporada obviamente, pero sin ninguna duda que el piloto español ha decidido mostrar que el Aston Martin con motor Mercedes tiene un gran rendimiento, ¿se podrá mantener durante el campeonato? Esa es la gran pregunta, ahora vamos a lo nuestro, a los equipos con motor Ferrari y aquí tenemos al piloto también de España Carlos Sainz que termina como el mejor posicionado en el tercer lugar, de hecho hasta el tiempazo que se marcó Fernando Alonso que estuvo muy muy cerca incluso de batir a Max Verstappen, Carlos Sainz ostentaba el segundo lugar. Charles Leclerc que había comenzado un poco más lento lo que fue su entrada en los entrenamientos fue mejorando hasta ubicarse en el cuarto puesto, de forma que los dos Ferraris ahí bien cerca de la pelea, eso sí, vamos a destacar una cuestión, los tiempos a ver que Carlos Sainz y Charles Leclerc terminaran en poco más de 400 milésimas de segundo respecto a Max Verstappen me parece todavía que es bastante, creo que Ferrari debe cerrar aún más esta brecha si de verdad quiere presentar su candidatura al campeonato, eso sí, como ya he comentado en otras reseñas respecto a las pruebas, estos resultados hay que tomarlos con un grano de sal, ya que no sabemos exactamente las configuraciones que los equipos tienen en pista y sobre todo los programas que ellos van realizando, ya sabemos que ciertamente estos tiempos son en intentos de vueltas rápidas, pero también hay que contrastar qué pasa cuando están haciendo sus simulaciones de carrera, cuando empiezan a acumular muchas vueltas y tienen tiempos mucho más altos, de todas formas y reitero en este sentido se ha visto ya en pasadas pruebas pretemporada que los equipos no muestran todo lo que tienen y que realmente no es sino hasta el primer gran premio de la temporada que sabemos dónde está cada uno, sin embargo estos test por supuesto nos dan algo de referencia y permiten a los equipos ver en condiciones de competitividad total cómo están funcionando sus nuevas máquinas de cara a lo que serán los 23 grandes premios que tendremos este año, una cosa que se comentaba durante este primer día de pruebas era que las ferrari estaban presentando más por poising del que se esperaba, esperemos que en el desarrollo de estas pruebas el equipo pueda reducir eso aún así con todo y esta situación resultaron ser los más rápidos del resto si tenemos el detalle sorpresa del tiempazo del aston martin, por lo que ferrari está allí está cerca tiene que estar aún más pero bueno vamos a ver qué pasa en las otras sesiones de este punto tenemos que saltar a la posición número 8 para encontrarnos con el piloto chino Zhou Guangyu y su Alfa Romeo que terminó en poco menos de un segundo del mejor tiempo de Max Verstappen, muy buen resultado para el piloto chino del equipo italiano Alfa Romeo que está en su último año conjuntamente con el equipo Sauber y con la expectativa de saber si va a continuar en la fórmula 1 o va a saltar algún otro tipo de categoría deportiva, de aquí tenemos que pegar otro pequeño salto para llegar a la posición número 11 de Nico Hülkenberg y su Hass Ferrari, el piloto que regresa de forma ya permanente a la fórmula 1, en este caso ya mucho más descolgado al terminar en más de un segundo y medio del mejor tiempo de la jornada, y justo una posición por detrás tenemos a Valtteri Bottas, el veterano piloto de Alfa Romeo que termina 1.7 segundos por detrás de Max Verstappen y bastante descolgado de su compañero de equipo esperemos que estas diferencias sean mucho más pequeñas en lo que quedan de los test de pretemporada y último en la tabla de pilotos ya que hoy no corrió Sergio Pérez tenemos a Kevin Magnussen que terminó la posición número 19, eso sí, a 2 segundos 250 milésimas del mejor tiempo, definitivamente bastantes dificultades para el piloto del equipo Hass Ferrari, sin duda que es muy pronto para sacar conclusiones pero una cosa si podemos más o menos definir, los dos Ferraris están juntos mientras que hay fuertes discrepancias tanto en Alfa Romeo como en Haas, así que estos equipos tendrán mucho trabajo para ir igualando a sus pilotos. Mañana tenemos el segundo día de pruebas pretemporada de la fórmula 1 y como siempre aquí en Fiatistic Corse te estaré trayendo mis impresiones y los datos más relevantes de lo que ocurrió durante la jornada, así que mañana los espero con un nuevo vídeo aquí en el canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. No olvides suscribirte que vamos rumbo a los 2000 miembros de la tribu, presiona ese botón debajo de este vídeo y listo, más fácil, imposible. No te vayas sin dejar un me gusta y activar la campanita de las notificaciones. También puedes seguir a Fiatistic en Twitter, Instagram y Facebook. Como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!